Con su permiso presidente, compañeras y compañeros legisladores, la regulación de la comunicación social de todos los órganos y entes de gobierno es una necesidad que había sido reglamentada desde hace por lo menos cuatro años. Sin embargo, por diferentes situaciones no se habían alcanzado los consensos necesarios para expedir tan importante legislación, cuya elaboración había sido obligada por los artículos transitorios de la Reforma Constitucional del año 2014. En ese contexto, una organización de la sociedad civil interpuso un juicio de garantías argumentando que la omisión legislativa que prevalecía vulneraba los derechos humanos de acceso a la información y libertad de expresión. En consecuencia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el referido juicio, concedió el amparo a la quejosa y resolvió que las cámaras del Congreso de la Unión cumplieran con lo ordenado por el artículo transitorio del Decreto de Reformas Constitucionales en materia política del año 2014 y expidiera la ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 constitucional. De tal forma, esta legislatura ha asumido no sólo sus responsabilidades constitucionales, sino también el cumplimiento a la sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de legislar la norma reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, relativo al ordenamiento de la propaganda gubernamental en cualquier modalidad de comunicación social. Ante nosotros, se presenta un dictamen que contiene una norma que regula los aspectos generales de las campañas de comunicación social que deberán cumplir no sólo las dependencias y entidades del gobierno federal, sino también todos los entes que conforman el Estado mexicano, desde los otros dos poderes de la Unión hasta los órganos constitucionales autónomos y los respectivos órganos de las entidades federativas. Faculta a la Secretaría de Gobernación a implementar un padrón de medios, labor que de facto ya venía realizando, pero de forma limitada a las dependencias y entidades del gobierno de la República. Con la ley que hoy discutimos, ese padrón servirá de guía a todos los órganos para saber con qué medios de comunicación podrán contratar la difusión de sus respectivas campañas de comunicación social, evitando así la discrecionalidad y la simulación en las contrataciones de espacios y tiempos. Este padrón se compondrá tanto por medios impresos como electrónicos, en sus diferentes modalidades y formas y tendrá un carácter público para que la sociedad se encuentre en posibilidades de conocer las personas físicas y morales con las que las entidades contratan sus campañas de comunicación social. Hoy es momento de consensos, de acuerdos que permitan transitar una parálisis legislativa que ha afectado los derechos fundamentales de acceso a la información y libertad de expresión. Contamos con una sociedad más participativa, más crítica y vigilante, medios de comunicación independientes y comprometidos con la sociedad y su labor informativa. Tenemos el deber de regular un precepto constitucional cuya reglamentación tenía que haber sido emitida años atrás. No sólo se trata de un mandato jurisdiccional, sino de una obligación constitucional, política y moral. Sí, hay críticas, sí, hay inconformidades, pero también hay aciertos y la firme voluntad y compromiso de emitir una legislación que en términos generales brinde certeza a todos aquellos involucrados en las materias de comunicación social y propaganda institucional. El momento de las discrepancias y el rechazo sistemático debe quedar atrás. Sentar las bases legales para regular la propaganda gubernamental en cualquier modalidad de comunicación social, en todos los niveles y órdenes de gobierno, ha sido, es y será un compromiso de quienes integramos el Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, con la libertad y con el derecho a la información. Por su atención, muchas gracias.